Hola YouTube, hola, 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 amante de los juegos retro, juegos de los retro, juegos, juegos retro Bueno, aquí estamos en el capítulo, episodio 2 de Hércules, el juego de acción de Disney Y bueno, la fase con la que vamos a empezar este vídeo es Heroes Goblet Que realmente no sé, no lo sé de verdad, sinceramente no lo sé ¿Cómo coño es en castellano? ¡No lo sé! Pero bueno, a ver, a ver, a ver esta pantalla que tal, se nos da Porque vamos, tiene una pinta de... me van a putear, tremenda, eh Porque vamos, este tipo de pantallas de esquivar, se me dan fatal Por volver a decir otra cosa, ¿vale? ¿Ves? Ya me he comido uno, o sea, vamos Que se me va, vamos, vais a ver aquí Eh, masacres, masacres, pero unas masacres tremendas, a ver Estoy esquivando ahora de potra, sinceramente, todo es sincero, ¿vale? Lo que digo es sincero Desde mi corazón, desde mi corazón Mierda, no he cogido Eh... La bufa esa Que va... A toda velocidad O sea, no he cogido Las sandalias Que hacen que tú vayas a toda leche A todo trapo, ¿no? Entonces me cago en todo Porque me estoy comiendo todas las cosas ya Bueno, vamos por la izquierda A ver si por aquí Es mejor el camino O es igual de puñetero Espero que sea igual de Puñetero Sí, porque mira, es que Me están fastidiando bastante Vale, vamos a esquivar esto Bien Bien Saltos Entre saltos va la cosa Menos mal que estoy lleno de vida A ver Esto es otra letra de Hércules La R de Hércules Vamos a intentar coger esto también Bien Esto es para aumentar la vida Y bueno, vamos a hacer un salto aquí Tremendo Bien Hércules lo ha conseguido Hércules, vale Hércules es un campeón Vamos Vamos, Hércules Oh, merda Se la ha comido entero Oh, 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 oh Merda, Hércules Te los comes, tío ¿Por qué eres tan manco? La C Oh, oh Está bien la C Está bien la C Bien, 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 bien Bien Porque ya nos quedan cuatro letras Para conseguir eso Y la verdad es que tengo curiosidad Por ver Qué pone, ¿vale? Qué pone Qué significa eso No lo sé A ver, a ver Si hacemos un salto así Vale, se los come entero Hércules Porque sí Porque le da la gana de comer Tira hambre Y se los come Vale, pues nada Si así Hércules y tal Yo no tengo problema Si tú sigues así Porque te apetece comerte Todas las letras del mundo Y todas las hostias Y todas las mierdas Las... Ya no sé lo que digo Las manos Te come las manos esas Las piedras Un hombre con hambre O sea, es un hombre con hambre A ver Hércules Ahora, cómete todo Venga, sigamos Sigamos, sigamos Que sinceramente me parece muy interesante esto Porque me estoy comiendo todo Y bueno Es que En serio Qué vídeo Qué vídeo El que ve este vídeo Se merece Un aplauso ¿Vale? Un aplauso Un aplauso Y ahora se lo doy el aplauso Espérate Espérate Gracias por ver este vídeo Gracias por ver este vídeo Gracias por verlo, eh Porque esto es tela Esto es tela A ver Bien Conseguido Falta una letra De Hércules Que la podemos conseguir Espero conseguirla Sí ¡Oh! ¡Oh! Sí, la he conseguido Las letras de Hércules Increíble No sé qué pasará ahora ¡Bien! Y eso creo que es una vida Lo de allí Bueno, vamos a intentar cogerlo ¡Bien! La he conseguido Haciendo un poco de trampa Porque he cogido Me he tirado Y he reventizado La cosa esta Para poder Coger Y Alcanzarla Bien Así que nada Seis vidas Seis vidas Toma Yeah, baby Bien, 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 bien Tú molas Yes O sea, este vídeo Ha sido mortal O sea, yo no quiero hacer más Pantellas de estas Que, vamos Sufro más que nada Sufro más que nada Porque me voy a reventar Ahí está Hércules ¡Hércules! ¡Qué bonito! Bendición Hércules campeón Protagonista Continúe bonus ¡Ah! Que te dan un continué Por eso Vale, vale, vale Un 77% ¿Y te han dado Otra vida? Creo que sí Que eso es una vida Bueno, pues nada Chicos Gracias por ver este vídeo Soy Zenix Y bueno Nos veremos próximamente En otro vídeo más De Fénix Digo, de Hércules Coño Que ya no sé Lo que digo Bueno Pues darle a like Comentar Y suscribiros Para quedaros en este canal Si os gustan estos vídeos Bueno Madre mía Estoy fatal No, ya no carguro No carguro Bueno Nos vemos, vale Hasta luego Y gracias por mi En serio Adiós Para quedaros en este canal